y serte fiel a ti, a tus valores, a tu país. Lo que hemos estado haciendo contigo, ¿no? Sí. Vota por ti. Exacto. Por ser fiel. ¿Qué estás haciendo contigo, con tu vida? ¿Qué estás pidiendo a los gobernantes que tú no es capaz de dar? Claro. Sí, sí, sí. Porque si no es un contrasentido, ¿estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo, total y absolutamente de acuerdo. Pero no entiendo, o sea, está muy bien lo que estás diciendo, pero aquí tienes un maniquí que tiene una camisa blanca que ya lo besaste, o sea, estabas ahí entre que esperando y lo besuqueaste, ¿sí? No. Eso me habla de infidelidad. Exactamente. No, puede ser. Estamos hablando justamente de la infidelidad. ¿Qué se siente que te pongan los cuernotes? ¡Ciangos marangos! Debe estar muy cañón. La verdad no lo he vivido hasta el día de hoy. Pues mira, yo creo que todo empezó con, oye, eres mi amiga y te quiero decir que vi algo. ¡Ay, ay, 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 ay! Voy a ventanear a mi marido ahorita. No. Pues es que mira, es que tú eres muy linda, pero resulta que yo vi que entró a un lugar donde lo estaban esperando con una merienda. Y dije, a ver, stop. Espérame. Entonces pudimos hacer unos nuevos acuerdos, ambos. Y pudimos revisar, a ver, ¿de qué se trata? Entonces me dijo, pues mira, es una amiga muy linda que me hace unas cenas. Es linda, nomás es linda y quiero que la conozcas. ¿Me hace unas escenas? Escenas. Y me dijo, a ver, vamos a conocer quién es la amiga que es tan linda contigo. Entonces me dijo, ay, mira, es que necesito una nutrición especial. Soy su nutrióloga y le hago unas verienditas porque tú no haces comidas en tu casa. Ajá. Esto sirvió para que en lugar de que yo volteara el foco hacia allá, volteara hacia mí. A ver, un momento. Platiqué con ella y platiqué con su secretaria. Me decía, señora, usted vive en Pants y lo que siempre deja es una manzana para su marido por sí. Entonces empezamos a hacer el nuevo acuerdo. Dije, a ver, yo no voy a hacer cenas porque nunca, pero hagamos un nuevo acuerdo. Ajá. Me volví amiga de la amiga. Le pusiste mandarinas en vez de manzanas. Le empezó a poner mandarinitas, manzanitas, plátanos. Ajá. Y el tema fue que revises tu acuerdo porque el tema no está afuera. El espacio es un espacio para crecer contigo. Nunca nadie te ha sido infiel, aunque te parezca raro. ¿Hormona mata neurona? ¿Tú qué dices? Hijo. ¿Qué es lo atractivo? Lo desconocido, de repente. Lo desconocido. Esta onda que te causa como morbo y dices... La novedad. Pasará o no pasará. ¿Me descubrirán o no? ¿Me descubrirán o no la novedad, el peligro? Ajá, el peligro. El jueguito, el romance. Todo eso es muy atractivo, pero recuerda siempre que lo que de noche se hace en la mañana parece. Ajá. Sí es un golpe bajo a la confianza, a la autoestima, a la familia, porque todos pierden. ¿O no? Totalmente. Es infidelí, yo digo como que es deliciosa o delicada. Ajá. Nunca nadie te ha sido infiel. ¿Sabes a quién le hicieron? Le fueron infiel. Al pacto que hicieron entre ambos. La fidelidad es un puente que se construye. Sí es que hubo ese pacto, ¿no? Porque luego hay veces que se llegan a acuerdos sin palabras. Se llegan a acuerdos donde yo suponía que tú habías pensado que la infidelidad era lo mismo que yo creía, ya sabes. Y esos son supositorios. Así es. Las abuelitas decían, casa bien, casa mal, pero casa igual. Entonces, checa qué clase de valores tenemos los dos. Exacto. Antes de reunirnos. Los jovencitos de hoy, por eso se van a vivir juntos, solitos, antes de que serte fiel en lo próspero y en lo adverso hasta que la muerte nos separe. Está muy lejos la muerte, por lo menos cuando haces esa clase de acuerdos, ¿o no? Ajá. Entonces, el asunto es, no es de cosa de jurar para siempre. Es un caminito. Hay tentaciones que parecen de entrada muy atractivas, pero cuidado porque hay precios que pagar. Y los precios los pagas tú, los paga tu pareja, los paga la familia. Y vamos a ver qué es realmente lo que sucede. Mira, dicen, busca afuera de su marido lo que no encontró en el nido, ¿será? Pues sí, desde un lugar de necesidad. Hay veces que buscamos afuera lo que nosotros quisiéramos tener o qué, ¿no? Claro, más allá de la manzana. Que no ha resuelto. Ajá, en ti. Claro. Puede ser. El chiste es que cheques tus valores. Punto número uno. Ajá. Punto número dos. Imagínate, por ejemplo, qué clase de diferencias habría entre las arañas que tienen a sus sexoservidores, araños machos, y los leones que tienen a sus leonas. Un árabe casado con una amazona. Ambos quieren su harem. Ok. Si no revisas de dónde salió ese modelito, quítatelo miope. Miope en... No, miope enzando. ¿Cómo verán sus padres, tus padres? Y luego no te quejes, porque muchas veces las mamás hacemos machos también, ¿no? Sí. Haces de su cama a tu hermanito, pero ¿por qué? Si él es el hombre, ¿no? Revisa tus huellas, sobre todo tus huellas de infancia. ¿Tuviste humillación, abandono, rechazo, sobreprotección? ¿Qué hay ahí? Ahí está toda la jugada, porque cuando revisas dentro de ti, en lugar de voltear el foco a... ¡Me hizo! ¡Desgraciado! ¿No? Es... ¡Qué tonto! No, es... Voltear el foco hacia ti, dime, a ver, un momento. ¿Qué huellas tengo yo que estaba yo cubriendo ahí? Y ahí hay un punto de crecimiento enorme, porque estos son tus mejores maestros. Ahí está la verdadera chamba, ¿no? Chador. Voltear el foco hacia ti. Pero ¿cómo duele? Y no acabas, nunca. Y creo que cuando estás trabajando en ti, te vuelves mucho más compasivo con los errores de los demás, ¿no? ¿Verdad que sí? Porque tú te das cuenta que sigues cometiendo uno tras otro. Claro. Y que estás, además, repitiendo los patrones. Entonces, de todas maneras, duele y por eso es un duelo. Así es. ¿En qué estás? ¿Qué me falta hacer dentro de mi relación? Que la están buscando en otro lado, probablemente. No, no, no. Que están saliendo. No, no, precioso. Antes de la relación, ¿qué me falta a mí? Sí, 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 de acuerdo. Claro. De acuerdo. Y después llevarlo con. Y después llevarlo con. Sí, claro. Pero primero es ahí y luego lo llevas. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Conmigo a ver qué pasa. Y reviso mi parte del duelo, ¿no? La negación, la ira. ¿En qué parte estoy? Afuera es tu capacidad de perdonar, tu capacidad de entender, de hacer nuevos acuerdos, de reelegir o no. Pero adentro de ti es verte. Claro. Se me enchina la piel, ¿por qué? Pero pienso que eso es lo más complicado de la relación, lo que estás diciendo es, ok, basta dos personas, no nada más que se amen, basta dos personas que tengan la capacidad de trabajar y de chambear su parte cada uno. Exacto. Porque tú puedes estar buscando ser mejor y si el otro no, se truena y se fractura. Por supuesto, pues te decía casa igual. Así es. En mis redes acabo de instaurar algo muy hermoso que es talleres express para los duelos, para la ira, para la tristeza. ¿Express? Es express, es, a ver, revisa en 20 minutos qué pasa contigo. Express, búsquenme ahí porque ahí vamos a encontrar bastantes respuestas para ti. ¿Cómo te buscamos? www.latiarro.com Ajá. Y ahí te vas a encontrar, entonces no solamente eso, sino también el tratamiento de cada una de tus huellas. Ok. Porque si no, aunque truenes con esa persona, vas a generarte otro infiernito. Sí, seguro. Con diferente modelito. A menos de que lo resolvamos nosotros mismos. Y como dicen, nada cambia, pero si tú cambias... Todo cambia. Todo cambia. Gracias, que lindo, ¿no? Muy hermoso. Seguro, sí. A darle. A darle que la chamba es para adentro, no para afuera. Exactamente, mi Dios. Buenas. Por dentro, cierra los ojos, como decía.